Una mujer de 56 años se quitó la vida tras saltar a una quebrada. Según parientes, tenía una profunda depresión. Mi hijo desde hace un año tenía problemas de ansiedad y depresión. Ya se estaba haciendo tratar, por muchas ocasiones fue enterrada. Es una problemática social que no cuenta con un estudio reciente. El último informe data del 2017. ¿Cuáles son las cifras de esta enfermedad? A nivel mundial, el porcentaje de casos llega al 4% de la población. Un total de 322 millones de personas. El estudio muestra que América Latina es la tercera región en el ranking de casos. Más de 48 millones de personas sufren depresión. Según las estadísticas del ECU-911, desde el inicio del confinamiento por COVID-19 en marzo pasado hasta noviembre del 2020, se reportaron 220 suicidios y 429 intentos. La mayor parte de los suicidios se registraron en Guayaquil, Quito, Santo Domingo, Machala y Ambato. En cuanto a los intentos, la mayor cantidad de alertas se registraron en Quito, Cuenca y Guayaquil. Si usted necesita ayuda, comuníquese con el ECU-911. Y para mayor información sobre el tema, visite www.tctelevisión.com.